¡Suscríbete! ...en la Plaza del Clavo, tras haber superado ese primer tramo de esta calle Tornería. Muchísima gente a esta hora... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Figue! ¡Seguimos llevando al Señor a la gloria! ¡Fuerte arriba con él! ¡Todos por igual, valientes! ¡A este! ¡Venga de frente! ¡Seguimos! ¡Eh, eh, eh! ¡Eres el presente! ¡Estamos agotando! ¡Vaya, prezcatado! ¡Vaya! ¡Vaya, prezcatado! Buenas noches, buenas noches. 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 se levanta aquí en la plaza Rivero. ¡Vamos! 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 Un poquito derecha adelante. ¡Vamos! 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 Un poquito, un poquito. ¡Vale! ¡No corre! ¡No corre! ¡Venga, acusate con el colopo! ¡Venga, acusate! 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 Gracias.